Hola, hola, soy Dayarlín León. Hola, yo soy Valeria Cordero. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jaqueline Ferrell. Hola, yo soy Dani. Hola, ¿qué tal? Soy Sechenka Benavides. Hola, soy Carol Valencia. Hola, me llamo Inna Hernández. Soy Kiara Torre Negra. Muy buenas tardes, soy Flevia Escudero. Hola, yo soy Carol Fraga. Te invito a los Invitos en Vivo. No faltes.